Conflicto de la Haya, conflicto de la Haya. El próximo año se va a conocer el veredicto final, hemos vivido hace poco las presentaciones, la fase oral de ambas presentaciones, tanto peruana como chilena. Hemos conocido los argumentos que presentó Perú, hemos conocido los argumentos que presentó Chile, se respondieron las preguntas que hizo el Tribunal Internacional de la Haya, y ahora hay que esperar el veredicto final. Lo que haya sucedido lo sabremos recién en el próximo año, se dice que a mitad de año, se dice que a mitad de año, se dice que en plena época de elecciones. ¿Qué dicen las cartas, qué dice el tarot, qué dicen los arcanos respecto a esta situación de conflicto con Perú? Lo vemos de inmediato. ¿Quién quiere salir primero a decir lo que han visto? O están todavía consultando. Mira, lo que yo veo acá es que, digamos, están tratando de ver, de solucionar este problema, pero no generar más conflictos. Están más preocupados de traer, digamos, paz y tranquilidad entre los dos países, de que llegar a una vía, digamos, de mayor derecho, digamos así. ¿Quién tiene más derecho? Lo que quieren es solucionar y encontrar un tratado que traiga paz a los dos países, tanto a Chile, cuanto a Perú. No veo que sea una solución que va a favorecer tanto a Chile, porque justamente como quieren trabajar más en el tema de paz, de entendimiento y que no tenga un conflicto mayor, entonces van a tratar de mediar la situación. Tal vez puede que salga un pedazo para allá, un pedazo para acá. No veo que la victoria sea totalmente de Chile. Ah, ¿tú sientes que podría ser esta cosa salomónica que han algunos puesto sobre la mesa? Sí, porque justamente están más preocupados en este tratado de ver algo que traiga armonía entre los dos países, que nos genera un conflicto, que yo gané y tú ganaste, y que puede haber ahí un conflicto mayor. Entonces están más preocupados de generar una situación que pueda permitir a los dos países tener, digamos, su pedazo y no tener mayores confrontaciones, ni conflictos, ni guerras, ni desentendimiento en este sentido. Este que yo veo, todavía se está trabajando en este tema y se va a demorar un poco, está un poco complicado, pero no veo que todavía las victorias sean directas ni para uno ni para el otro país. Yo veo que están viendo más como llegar a un acuerdo de paz, ya, y de agradar tanto a uno como al otro y poder solucionar de manera armónica. Esa es la visión que tiene Fátima. Eso, ¿qué pasa si llega el día del resultado de la Haya y gana Chile? Supongamos que estamos hoy, y se supo, y yo les digo, con toda la buena onda, les digo, miren este video de la Navidad, ¿qué pudo haber sucedido? Porque esto no es algo que esté zanjado. ¿Qué puede hacer que haya cambiado el curso de los hechos? Es que todavía no está definido. Entonces estamos hablando de las probabilidades que pueden pasar. Entonces nos estamos determinando que con esa actitud va a pasar. Lo que se está, digamos, pensando en este momento son las intenciones de este momento de llegar a este acuerdo que favorezca a Perú y que, obviamente, Chile sigue con, digamos, con su parte también litoránea, digamos, su parte marítima. Pero todavía no está definido. No es una cosa sanitaria. Y no depende solo de una persona. Claro. Entonces, es todo un consenso, todo un tribunal. La probabilidad es de que, digamos, en este sistema, dentro de lo que estamos viendo, que Perú salga ganador, porque seguramente va a quedar con una parte también del mar. Pero, no es esa, él está, digamos, simbolizando un ser de autoridad. Y el Papa representa, simboliza una autoridad espiritual. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Que no necesariamente es un Papa. Y sí, es un ser de mucha fortaleza espiritual. Perfecto. Y, digamos, también tenemos que ver con estudiar la Biblia, saber interpretar la Biblia. Porque tú, como Dios, tenías a divina preferido, que interpretaba los sueños del faraón, que era Daniel. Tenemos los tres reis magos, la estrella que representa la astrología. Entonces, también, digamos, saber cómo interpretar la Biblia. Yo trabajo con ángeles en mi especialidad. Y yo trabajo con la Biblia. ¿Cómo trabajas con ángeles? Yo trabajo con los ángeles, con comunicación y enseñando a la gente a contactarse con los ángeles. Toda la gente que me frecuenta se contacta con los ángeles. Aprende a contactarse con ellos. Y esto todo está en la Biblia. Yo no trabajo nada que no esté en la Biblia. Cuando tú dices que te contactas con los ángeles, ¿te contactas con este ángel, con la imagen del Señor al lado y todo? Mira, la manifestación de los ángeles. Nosotros sabemos que ellos no tienen alas, no tienen cuerpo físico. Esta es una representación, digamos, de la velocidad con que ellos se pueden mover. Los ángeles son pura energía y son considerados, incluso dentro de la propia Biblia, partículas de Dios. Entonces, a la medida que yo me conecto con este ángel, que yo estoy en un estado contemplativo, meditativo, a través de un proceso de una vela, de un incienso, yo lo voy a sentir o yo lo voy a ver como todas las personas que me conocen se han contactado. ¿Ya? Entonces, él se puede manifestar como un ángel de verdad, como vemos, para facilitar la comunicación. Él se puede manifestar como una energía, como una emoción, como una música. ¿Y eso lo ves tú y lo ves la otra persona? Y la otra persona. ¿También? Cualquier persona, sí, sí, cualquier persona que se conecta con los ángeles, y obviamente a través de los salmos que orientamos, a través del nombre del ángel, que los nombres de los ángeles también son sacados del nombre divino, todos terminan en A-H o E-L, ya como el nombre. Entonces, cualquier persona puede comunicarse y sentir el ángel. Incluso cuando tú lo invocas, lo primero que tú sientes es una paz diferente, que tú te desconcentras. Y todo esto está en la Biblia.